¿Lo pudieron ver? Estamos grabando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudina. Estamos hoy en la pre del ciclo de cine, Transgresión, donde vamos a pasar esta noche la película Transamerica. No confundamos con Translatina. Vamos a conocer a la gente que está llegando, mientras esperamos que nos llegue el sonido. Está fallando. Vamos a ver. Acá está Gustavo. Me presentamos. Charlie para los amigos. Agustín. Agustín tiene un problema con el enfoque. Ahí está. Saluda, Agustín. Decía hola. Gracias. Vamos a saludar a los chicos nuevos. Vinieron chicos re lindos hoy. No, no son chicos. ¿Cómo es la cosa? No, no son chicos. Soy chicos nuevos acá. Bueno, pero son lindos. Gracias. Y acá tenemos chicas re lindas y un chico lindo más que se nos sumaron. Hola chicos, saluden. Como verán, tenemos... Mostrame la cara. Mostrame la cara. Gracias. Gracias. Contalo, contalo a la cámara papi, contalo. Contamelo. Que sos un chico deprimido que quiere suicidarse. Contalo. Contalo que esto después lo pasamos acá en el ciclo de cine, ¿no? Bueno, vamos a... Estamos preparando. Estamos preparando... Bueno, en la pantalla se ve ahí. Estamos preparando. Este es mi cuadro favorito, se los muestro. Es como... Yo embarazada. En lo que seguimos esperando... Esto es como peligrosa la luz. En lo que seguimos esperando, que llegue el sonido, vamos a una pausa y enseguida volvemos.